Felicidades al señor Ignacio Martina Rodríguez 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 Fuerte, fuerte el abrazo Para ellos Madrigas de relación Natalia y Fernando Vamos a pitar a los hermanos y tíos Andrés y Luces Andrés y Luces Y Luces Y Luces Y Luces Y Luces Vamos a pitar a Santiago Y Luces 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 Muchas felicidades A los novios El Señor de Gnacio Vamos a invitar a los padrinos del pastel A los padrinos del pastel, ¿ok? Quieren que no se vea ese pastel, ahorita no lo vamos a poner René y Sintia René y Sintia Pasan a felicitar a los boyos Ellos son los padrinos del pastel Sintia y René Se van avisando los demás Con una hora, cinco horas, diez de a veinte, cincuenta Basta de a cien, compadre, se vale Ahora sí vamos a olvidar Para todos los que hicieron esto posible El evento de este día Con todos los que colaboraron En esta gran fiesta Vamos a invitar a Juan y a Eusebio Juan y Eusebio Fuerte, fuerte el aplauso para Juan y Eusebio Que pasen la felicidad A los novios Ahí tenemos a Juan y Eusebio Ahí tenemos a Juan y Eusebio Gracias a ellos Por la colaboración A este gran evento Vamos a invitar a Juan y Eusebio Y el otro Y el otro Y el otro Y el otro ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí tenemos a Lesslie y a Fernando Vamos a finalizar A Lidia Lidia, Lidia, Lidia Que pase a felicitar a los novios Vamos a Lidia A Lidia A Lidia A Lidia A Lidia A Lidia Lidia y sus acompañantes Seguimos Ya fueron los sentimientos El maíz El dólar Vamos a pitar La reseña Y humo Abre ese humo Y reseña Está comiendo Humo Y reseña Música A todos los invitados Seguiren mirando Pueden pasar por la jornada Al lado izquierdo del grupo Música A todos los que vienen desde México Música Vamos a pitar A Renato Y Isabel ¿Dónde está Isabel Y Renato? Música 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 Vamos a saludar a toda la gente que quieran felicitar a los novios, a todos los invitados, que quieran felicitar a los novios, a los novios, con bienvenidas. Vamos a saludar a todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.